Que le hice un bien a la niña, porque su mamá, ella me dio para la baisatada, con un hombre amarra. Y que su tío lo había violado también, porque su mamá no sabía nada de la niña. Y por eso yo aquí estoy presa por injusticia. O sea, ¿tú no te la llevaste? Su abuela me la entregó en su mano. Y me dio ploma a la niña, porque su mamá la amarra y la arrastra. Y yo por eso me la llevé para ayudar a la niña. ¿Entonces son parejas de ella? No. Yo le dije a la abuela que íbamos a ser amiga nada más ya. Yo no quería nada con ella porque era media doble. Pero si usted también intenta tener una relación, no sé. Se había terminado ya la relación. ¿Por qué se terminó? Porque yo le dije a la abuela que ella veía muerto y veía cosas raras y no me dejaba dormir. ¿Entonces qué tú le puedes decir a los parientes de que acusan o te llevan? Que la cuiden, que la protejan y que la llevan a un psicólogo, porque ella dice que me muerto y se coitó hasta los bracitos. Y por eso yo me asusté y le vi a su papá que la mandara a buscar. ¿No está en disposición de seguir con ella? Sí o no. Claro que no, pero eso es el niño. Bueno, ¿por qué tú crees entonces que la madre de ella, de ella, de ella, puso esa querella? Porque es un egoísta que quiere poner a sus niñas a seguir chapeando viejos como ella la pone. Porque le dio lo que es una policía puta a la mano. Si usted se puede decir de esa manera. ¿Cuál es el nombre tuyo, mi amor? Cruzelés de Fermín Camarante. ¿Dónde fue que pasó el problema? Creo que no pasó ningún problema. Pero a ti te empezaron en agua. Claro, porque la mamá me cogió allá mismo en agua. Se dijo que yo me trataba de que la niña haciéndome en culpa. ¿Qué me preguntan? No, 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 no. Gracias.